Muy buenos días, Marcel. Evidentemente, el día de ayer nuevamente nos hemos reunido con la Confederación de Maestros Urbanos sobre los mismos cinco puntos que ellos nos han priorizado. Uno, presupuesto para educación. Dos, actualización curricular, ítem de nueva creación, déficit histórico y el Congreso Plurinacional Educativo. En el primer punto está claro un presupuesto para todo el país y para los diferentes rubros. Hemos dicho que la gestión 2021, 10%, 2022, 10.2% y la gestión 2023, 10.8%. En ese trabajo también ahí mismo va conectado lo que es los ítems de nueva creación. Les hemos aclarado que están en pleno proceso de distribución de los ítems de nueva creación. Y en las compulsas donde participan las federaciones, tanto urbanos como rurales, como también participa la Junta de Padres y Madres de Familias en cada distrito educativo. Adicionado a eso también está lo que es el déficit histórico. Pero queremos decirles que una vez que se haga la distribución total de los ítems de nueva creación, podemos sentarnos nuevamente y en eso hemos quedado de que a fin de mes, de este mes de marzo, vamos a poder tener ya qué cantidad se ha cubierto de ese déficit histórico, qué cantidad del crecimiento vegetativo. Entonces nos vamos a reunir nuevamente a fines de marzo. El otro aspecto que es el Congreso Plurinacional de la Educación, la Central Obrera Boliviana nos han hecho llegar un documento ya planteando de que tiene que revisarse la Ley 070. Para eso necesitamos que de manera participativa hay que hacer evaluaciones para poder llevar hacia adelante. Y por lo tanto estaban de acuerdo. El tema más importante que por ahí ellos en el pliego no está establecido, no han estipulado en el pliego, es la actualización curricular. Es ese aspecto, pero valoramos que han reconocido nuestros colegas maestros urbanos, han dicho excelente, hay buenos aportes, hay buenos contenidos. Lo que falta es que aquí deben haber profesores especializados para robótica, para inglés, y hay que esperar cinco años porque están empezando a formarse en las normales. Entonces a nuestros estudiantes no podemos decir, no, a ver, padres, familia, robótica no vamos a llevar, hay que esperar que salgan. Tenemos que empezar, tenemos que arrancar con esta actualización de los contenidos programáticos. Y por lo tanto, además, son encargos también de un evento nacional, el sexto encuentro nacional que se ha hecho la gestión al finalizar en la gestión 2020, donde nos han indicado, hay que trabajar en las tres modalidades, presencial, semipresencial, a distancia, por la situación de la COVID-19. Pero también hay que hacer la actualización curricular, y lo hemos hecho la actualización curricular, definitivamente hemos iniciado con los maestros urbanos, con los maestros rurales a gestión 2021. Y me acuerdo perfectamente en la ciudad de Cochabamba, en el Instituto Americano, hemos concluido ese trabajo, la gestión 2021. A eso han venido aportes la gestión 2022 de las universidades, de los institutos, de los ministerios. Los ministerios lo que hemos hecho es mejorar un poco más, de acuerdo a las sugerencias, por ejemplo, de la Confederación Universitaria Boliviana. Entonces, ese producto es la actualización curricular. Es de manera participativa. Claro, en la última parte las confederaciones han dicho, no, no, que no estamos de acuerdo. Pero, anoche hemos visto de que, evidentemente, ellos han valorado el aporte y la actualización curricular. Hay pequeñas objeciones, pero seguramente nos vamos a ir poniendo de acuerdo, porque hoy día tienen ellos su ampliado o su conferencia, como ellos denominan, en ese marco también van a analizarlo. Estoy seguro, viceministro, que el diálogo tiene que ser el conducto por el cual se solucione todo esto de la actualización de la malla curricular. Como usted lo había mencionado, en su momento se ha hecho un proceso de socialización y el Magisterio Urbano también estaba de acuerdo, la gran mayoría. Pero, bueno, lo que sí hay que no resaltar, sino también ponerlo en tela de juicio, son los hechos violentos en estas protestas. Los efectivos policiales que están heridos también han dañado parte de la infraestructura del Ministerio de Educación. Exactamente. Nosotros, todos los días, con nuestros directores departamentales, distritales, en nuestras unidades educativas, estamos trabajando, hay unidades educativas que están trabajando la ley 348, la despatriarcalización, en su PSP. Y, como maestros, no podemos estar con acciones contrarias a eso. No podemos estar de que nosotros podemos estar diciendo una cosa en nuestras unidades educativas, que tenemos que trabajar de manera coordinada, consensuada, de manera el respeto mutuo entre semejantes, con las compañeras mujeres, pero, y en las calles no podemos decir otro lo contrario con nuestro accionar. En ese marco, queremos decirles siempre, tenemos que actuar con mucho respeto, con mucha consideración. Si van a hacer protestas, que hagan, están en su derecho, pero siempre respetando también a nuestros semejantes o a nuestros hermanos bolivianos, bolivianos, en las calles. Porque, a veces, cuando llegamos a afectar sus derechos de nuestros mismos hermanos bolivianos, bolivianas, evidentemente van a reaccionar. En ese marco, queremos decirle a nuestros colegas maestros de educación urbana, tenemos que trabajarlo y tenemos que sentarnos y tenemos que seguir haciendo el diálogo. Así es, viceministro, como usted lo menciona, que las protestas no vengan acompañadas de actos de violencia, que confronten a las y los paseños. Quiero ya, para ir finalizando también, que nos pueda comentar acerca de que los expertos en educación también del exterior han valorado esta actualización de la malla curricular. ¿Valorado y aplaudido? Sí, exactamente. No es solamente... Todos los países del mundo han hecho sus actualizaciones curriculares después de la pandemia que nos ha sorprendido a todos los habitantes del mundo y por lo tanto no podíamos quedar nosotros con los brazos cruzados con el Ministerio de Educación si no teníamos que trabajar con los actores educativos y hemos trabajado con ellos. Bueno, muchísimas gracias, viceministro, por estos minutos. Que tenga un excelente resto de jornada, éxito en sus funciones a desempeñarnos. Acompañado en este contacto, Vía Zoom, Bartolomé Puma, viceministro de Educación, que nos ha estado comentando acerca de las conclusiones que se ha llegado el día de ayer entre la reunión que sostuvo el Magisterio Urbano y el Ministerio de Educación.